Bueno, vamos con la última hora del Real Madrid porque Kylian Mbappé inicia el día publicando su foto en sus redes sociales y abajo mencionando Ciudad Deportiva del Real Madrid, ¿vale? Valdebebas, Mbappé, preparado junto al equipo, que ya está entrenando, después de ser supercampeones de Europa se vienen cosas muy buenas señores, tengo un hype tremendo, faltan dos días para la liga o sea, es que el que no esté emocionado con esto, en serio, no sé qué más hacer ¡Vamos, video! Vale, vale, gente, vamos con la última hora del Real Madrid porque el Real Madrid ahora mismo está en la ciudad del Real Madrid Ciudad Real Madrid, Mbappé, todos los compañeros alistándose para la liga, para lo que se viene Mbappé muy sonriente, muy alegre, muy feliz, cumpliendo su sueño, obviamente como todos queríamos, desde hace un año, más de un año, pues, que creamos este canal ya cumplió el año el canal bueno, de subir videos les vengo diciendo de que Mbappé en cualquier momento iba a llegar, llegó y Mbappé está cumpliendo su sueño, o sea, esto me gusta mucho, me llena mucho, me hace sentir muy bien de que todo lo que hemos hablado durante tanto tiempo se ha cumplido y que estemos viendo a Mbappé aquí, es que me emociona a mí por lo menos mucho saber de que jugamos en liga el domingo y de que Mbappé vaya a estar en la cancha, eso me emociona muchísimo, me gusta, o sea, me siento súper bien porque si antes ver partidos del Real Madrid era una motivación y saber de que voy a ver a Vinicius, porque Vinicius es el jugador que más me emociona en la cancha y Bellingham también y que ahora aparezca una figura como Mbappé que también va a ser otra motivación para verme todos los partidos, además de mi amor por el Real Madrid imagínense ustedes cómo me debo sentir yo como madridista y cómo se deben sentir ustedes también los madridistas hasta la muerte es que es espectacular esto el fútbol del Real Madrid vuelve en dos días con Mbappé a la cabeza, Vinicius Jude Bellingham y todos los compañeros que están entrenando hoy aquí hay imágenes del entrenamiento ahí está Mbappé golpeando la pelota Fede Valverde entrándole aquí se puede ver a Rodrigo Goez siendo marcado por Mendy aquí está Militado controlado también Mbappé viendo el fondo y Rodrigo, vale aquí hay una foto de Hendrik golpeando la pelota Mbappé siempre al fondo, si ven aquí está Chuameni con Valverde quitándole la pelota cuidado Chuameno porque lo de Camavinga me preocupa aquí hay una imagen de Hendrik Ardaguller y observando Chuameni al fondo con Jacobo Ramón ahí está aquí también vaya físico de Chuameni y Luka Modri controlando la pelota ahí está todas las imágenes del entreno y el mejor del mundo Vinicius con el balón y Mbappé recibiéndole ahí le da paz a la pelota a Vini por el externo directo a Kylian Mbappé son las imágenes del entrenamiento de hoy que la verdad se ven a los jugadores bastante motivados bastante concentrados y estos atletas increíbles quieren ir a por la liga y los entiendo muchísimo que quieran la liga porque es que es una obligación la temporada del Madrid está obligado a ganarlo todo el Real Madrid está obligado a ganarlo todo no hay excusa de nada Liga, Copa, Champions, todo y si no se puede obviamente autocrítica no va a ser fácil pero nunca voy a dejar de apoyar al Madrid momentos como este que da mucha felicidad ver a tantos jugadores juntos tan buenos obviamente emociona a cualquiera y quería remarcar y lo dije antes de la Supercopa de la final de la Supercopa de Europa yo creo que esta va a ser la temporada prime de Fede Valverde yo creo que la temporada prime de Valverde fue en la que nada más ganamos la Copa del Rey en la que él marcó muchos goles en la 22 que teníamos la camiseta con las rayas moradas para mí esa fue la temporada prime de Valverde marcó muchos goles estaba muy potente pero yo creo que el prime 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 se lo vamos a ver a Federico esta temporada lo dije hace unos días hace unas semanas anoten, anoten va a ser la temporada prime de Fede Valverde con el 8 de Kroos físicamente un roble y va a querer cumplir no el rol de Kroos porque Kroos es inigualable y Kroos es único y la técnica de Kroos no la tiene nadie por lo menos nadie la tiene en el mercado pero si Valverde va a ser muy importante esta temporada y pues como lo dije antes de la Supercopa lo dije Valverde va a ser muy importante y viene y me da la razón y mete gol en la final y se echó un partidazo en la final Fede Valverde de los más destacados en un partido donde el Madrid no fue el mejor Madrid del mundo fue un Madrid regular en la final de la Supercopa de Europa primer tiempo fue muy feo ya después el Madrid fue creciendo fue mejorando pero Fede Valverde Bellingham Vinicius marcando diferencias y Mbappé mete su primer gol en una final de Europa así que es increíble o sea Mbappé en el PSG ¿cuántos años? 8 años en el PSG no ganó ningún título europeo llega al Madrid y en su primer partido gana un título europeo o sea muy bien muy bien por Kiki y que siga creciendo también pues ahí está Dani Ceballos Dani Ceballos al parecer va a continuar en el Real Madrid hay mucha gente que no le gusta me incluyo Dani Ceballos me parece que no tiene nivel para el Madrid en la pretemporada fue horrible su juego hay gente que me critica por hablar así de Ceballos lo siento mucho pero para mí Dani Ceballos no tiene nivel del Real Madrid y lo viene demostrando en los últimos tiempos no sé cómo juega en el Madrid no todo es color de rosa no siempre se puede todo ser bonito a mí Dani Ceballos no me gusta para el Madrid pero va a continuar y pues toca apoyar el equipo es lo que hay ahí está y Jacobo Ramón que pues que viene siendo la opción del Madrid para la defensa por si se lesiona algún defensor o quiere descansar alguien pues Joan Martínez lamentablemente está lesionado y es lo que hay el otro Jude Bellingham Jude Bellingham una temporada en la que prácticamente no va a marcar los mismos goles de antes es la realidad va a jugar más atrás a menos de que Ancelotti saque a Rodrigo y juegue con el 4-4-2 y veamos otra vez a Bellingham llegando no creo Rodrigo es muy de Ancelotti y muy de Florentino entonces yo creo que el Madrid va a seguir toda temporada con 4-3-3 eso es lo que va a terminar sucediendo no me disgusta lo he dicho siempre el 4-3-3 es la formación que nos ha dado alegrías es que no hay ninguna duda la que nos ha dado alegría la que nos ha dado Champions es el 4-3-3 y no es tan mala pero un 4-4-2 sería también bonito a mí me gustaría la verdad pero es que así se ve muy potente la alineación muy potente y ahí están todos ¿qué cambiarían ustedes? yo no cambiaría nada si estuviera Camavinga pues metería a Camavinga de vez en cuando Chouameni hizo una muy mala final de Supercopa de Europa muy mala se equivocó muchísimo y me dejó pensando pero yo sé que Chouameni es un jugador muy muy importante para el Madrid y que va a mejorar recordemos de que prácticamente de los que jugaron en la final de Supercopa de Europa nada más como tres hicieron pretemporada y así el resto todos hicieron doble sesiones doble sesiones doble sesiones y sin embargo ganamos a la Atalanta que la Atalanta yo considero que es un equipazo Gasparini ha hecho buen trabajo y le ganamos digo yo cómodamente un saludo madridista no olviden suscribirse al canal darle me gusta al video y que opinan sobre esto entrenamiento completado dos días en la liga prime deslumbra con su destreza cross en el medio maestría y certeza Florentino Pérez en cada sueño madridista hasta la muerte siempre dueños nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video